qué es lo que es mi gente de generación urbana en este vídeo le vamos a hablar del tema natalie remis que ya cuenta con 23 millones de vistas en youtube para este rey me viene un artista dominicano invitado que todavía no se sabe quién es pero yo voy a dar mi opinión y tú me va a dejar la tuya en los comentarios yo opino que para el remix bien secreto el famoso biberón que es el artista sorpresa el dominicano ahora dime tú en los comentarios quién usted cree que sea sé que vicini acaba de publicar en su instagram 10 mil comentarios y suelto natalie remis ya ustedes saben esto va a estar picante para lo que no saben en el tema de natalie remis van a salir artistas muy famoso estos artistas son esos famosos son sayon farruko y de la gueto son los artistas que saldrán que ya lo anunciaron para el remix natalie remis ellos son los artistas de puerto rico que van a salir en el tema y eso que todavía falta el artista dominicano que nos han dicho yo le dije mi opinión es secreto ahora déjenme la de ustedes los comentarios quién usted cree que sea este remis será demasiado duro ya que todo el público dominicano está esperando está este remis desde hace par de días ya que ese que vicini hizo una propuesta y no la cumplió y por eso el tema no salió de una vez que la iba a soltar el viernes natalie remis pero no cumplieron con lo que él le dijo así que ahora son 10 mil comentarios y sale remis así que vayan a la publicación de sequi vicini y comenten y hablando de todo un poco la perversa todavía anda en chismoteo la vieron bailando con otro primo señores como andan diciendo por ahí con otro primito de lo que ella sabe la verdad que con la perversa no se puede señores pedros como ustedes saben sin ofensa ni maltrato ya que la perversa es una artista urbana y es una mujer no se puede ofender así que vayan a la publicación de sequi vicini comenten para que se remis salga y los veamos suscríbanse al canal activen la campanita para otro vídeo seguido Gracias.